De mañana Muy buenos días, buenos días pueblo franco macorizano, nordestano, todas las personas que están en sintonía En este espacio de mañana le damos la bienvenida, hoy viernes 30 de agosto ¿Cómo se van los días? Casi estamos en navidad, Fulvio buenos días Muy buenos días Carolina, ya yo estoy casi comiendo coquito Así mismo, es increíble Porque oiganme, estos días van rápido Sí Fulvio Gracias a Dios por estas primeras horas de hoy viernes, ya llegando al fin de la semana laboral Y viene por ahí la musiquita de Vladimir Gracias a cada uno de ustedes que siempre están con nosotros Y gracias a Telenor Canal 10 que nos une con todo el noreste Desde la provincia hermana Mirabal, la provincia de las heroínas Hasta Samaná, la provincia de las playas blancas La ballena jorobada y el mármol También al canal 14 que nos une a la novia del Atlántico A la ciudad de los cruceros Puerto Plata Al 41 con la olímpica ciudad de la Vega Al 42 con Sánchez Ramírez La provincia de los metales preciosos Gracias mil a Televiaducto Canal 17 Que nos empalma con la provincia de los presidentes También al canal 46 que nos abraza a todo Santiago y la línea noroeste También para gran parte de Estados Unidos En diferido en el 1014 a través de Canaan a las 11 de la mañana Y para todo el mundo Telenor.com.do Un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido En otras latitudes del globo terráqueo con su trabajo honesto Hoy les tendremos análisis, comentarios, entrevistas Y todo el acontecer noticioso en materia local, nacional e internacional Hoy tendremos en las entrevistas principales dos platos fuertes El primero con la doctora Isabel Ramírez del siglo XXI Estaremos hablando de jornada científica Excelente tema Y también estaremos con el ingeniero Francis de León Con él estaremos hablando acerca de la candidatura al Colegio Dominicano de Periodistas Sesional Duarte No se pierda todo este acontecimiento y de temas principales de inmediato También vamos a hablar por qué renuncia Amarante Varey de esta precandidatura Todo esto y otras cosas aquí en De Mañana Y de inmediato compartir con usted el informe del tiempo Que hoy la Oficina Nacional de Metrología nos dice que va a haber mucho calor La sensación térmica se va a sentir en toda esta región Especialmente San Francisco de Macorís A 36 grados Por lo que recomienda ingerir mucho líquidos Mantenerse resguardados de los rayos ultravioleta de sol De 11 de la mañana a 4 de la tarde Y también vestir ropa ligera, colores claros Y las personas vulnerables tienen que estar bien cuidadas Ya a partir de mañana y los primeros días, primero y segundo día de septiembre Viene una invasión de onda geomagnética desde el espacio Que van a estar tocando nuestro planeta Va a haber más dolores de cabeza y cosas por el estilo, presión alta Cuídese, cuídese La naturaleza anda así Posibilidades de lluvia escasas En algunas partes Por el viento sur, sureste Viento seco Se mantendrá también esta calor Hay algunas lluvias por las zonas sureste, noreste, norte Cordillera Central Y zona fronteriza allá a partir de la tardecita Estas son las condiciones del tiempo Que nos regirán por el día de hoy Mientras tanto, Dorian sigue con visa Rumbo a la Florida Y Estados Unidos preparándose Porque se ha convertido en categoría 4 De hecho, el presidente Trump tenía pensado salir del país Específicamente hacia Polonia Y desistió de este viaje para estar en Estados Unidos Y pendiente a todo lo que pueda acontecer Él no cree en el cambio climático Ni cree en nada Incluso quiso que se le tirara una bomba para destruir eso Él cree que todo es así Entonces debe de creer Porque ahora no va a poder salir por este ciclo Y recuerdo que en uno de los momentos de debate De los grandes países que forman organizaciones en defensa para el medio ambiente En uno de estos organismos que con su sede en la Unión Europea Trump decide salir Ahora no recuerdo el nombre de esta organización Que es para defensa del medio ambiente Y esto afectó muchísimo la salida de Estados Unidos En la cumbre del cambio climático que se realizó en París En Francia Hace como dos años, año y medio Decidió salir Entonces, ciertamente el cambio climático sí es una realidad Y si las grandes potencias no apoyan A que esto mejore Imagínense ustedes Nosotros, ¿dónde quedamos? Estados Unidos es responsable del 23% de la contaminación del mundo Imagínense usted Es el primero que tiene que estar ahí Nosotros, iniciando con el tema Aquí tenemos otro ciclón Sí, sí Ya nosotros presentando el tema inicial Ha sorprendido Ha sorprendido la renuncia de Carlos Amarante Vare Es una tormentita Es una tormentita ¿Cómo es que le dicen los alitas cortas? Retira la supercandidatura presidencial ante el PLD Se convierte en el primer candidato presidencial del PLD Que renuncia a sus aspiraciones Debido a lo que calificó como desigualdades internas Que se viven en la organización política gobernante Nosotros tenemos declaraciones del ex precandidato presidencial del PLD Vamos a escuchar que nos dice Amarante Vare El escenario electoral interno ha cambiado en el último tiempo Se ha generado una desigualdad que no estoy dispuesto a tolerar Pues están utilizando influencias políticas Desde sectores ubicados en el Estado Hasta el último minuto Sin pruritos Han entrado en escena Poderes que influyen en forma trascendental En aspectos en los que no estoy dispuesto a transar Condeno las desigualdades en la sociedad Y también en el partido Una de esas desigualdades se ha creado en el último tiempo En la competencia interna del PLD Sobre todo en los aspectos organizativos y financieros Y esto lo digo porque mi más de 45 años de militancia política Iniciada junto al profesor Juan Bosch Mi defensa acérima del PLD Y mi apoyo desde la primera hora a Danilo Medina Me dan derecho a manifestarme en torno a la situación actual Por estas razones Y después de escuchar y consultar con muchos de mis seguidores y amigos He decidido dar un paso al costado En mis aspiraciones presidenciales No presentándome para las elecciones internas del PLD Y las elecciones nacionales del año 2020 Bueno, ahí estuvimos escuchando las aclaraciones de Amarante Se lo tragó el gobierno al poder Pero de inmediato vamos nosotros a presentar a nuestro compañero Francis Rodríguez Que está aquí con nosotros Y vamos a empezar Estos comentarios Buenos días, Francis Buenos días, Amarante Buenos días, amables televidentes A Dios las gracias por la luz de este día Francis Rodríguez, como siempre Agradecido de ustedes porque nos permiten entrar a sus hogares Y pedirle a Dios que nos dé inteligencia Para entender mejor las cosas ¿Y qué es esto? Bueno Se lo tragó el poder, Francis Él criticando de que fuerzas poderosas internas Hacen la diferencia Pero ellos son los mismos que planificaron todo en contra de Leonel Para que no se presentara, para que el pueblo los rechazara Le han sacado los trapitos al sol Y a ellos nadie le dice nada Es la primera víctima del poder, Francis Del mismo poder, de ellos Del de ellos Hay que destacar Pero estamos tristes No, no, no creo que eso cause tristeza al pueblo dominicano ¿Eso es lo que él hace creer? No, no Yo estoy triste Porque él se retira Porque yo había pedido una auditoría de una empresa internacional Probada Al Ministerio de Educación Al Ministerio de Educación En la administración de Amarante Vare Pero para que tú tienes la Cámara de Cuentas No, no, no Que eso es un comité de base El PLD de la Cámara de Cuentas Mira, nosotros tenemos Yo había pedido esa auditoría Porque si Amarante Vare Salía bien Yo iba a votar por él Mira, en un momento Por eso, la organización Bien Común Denunció y solicitó que se investigara El Ministerio de Educación Tanto en la gestión de Andrés Navarro Como de Carlos Amarante Vare Y lo que ellos citan En esta solicitud de investigación Es que Bien Común señaló que en el 2016 En plena campaña electoral Se registró un incremento irregular De los gastos en viáticos Cuyos montos ascendieron a 23.5 millones de pesos Esta denuncia, recuerdo, la hace bien común Y decían ellos en este momento Casi tres veces superior al promedio De los cuatro primeros meses del año También la nota señala que La ejecución del gasto en la subcuenta Del transporte, almacenaje Se duplicó prácticamente Es decir, que esta organización Al igual que mucha gente de la sociedad dominicana Y como nosotros lo hemos dicho acá, Fulvio Que haces énfasis en esto De que han salido precandidatos presidenciales Del Ministerio de Educación Y de todos los fondos y millones Que maneja este ministerio Y que aún hay debilidades importantes En el sistema educativo La escasez de insumos Las estructuras de algunas escuelas Y todo esto se entiende que se debe Al desvío y al uso irregular De los fondos de los ministerios ¿Tú sabes cuántos niños van a estar sin clase ahora? Iniciando el año escolar Más de 100.000 Por falta de mantenimiento En aulas y escuelas Y miren que escenario busca este señor Con un lenzo dominicano Como si él representara algún Poder del Estado Actualmente Con Juan Bosch Y Hosto detrás Óyeme, pero esto no puede ser O sea, lo de Juan Bosch Vamos a suponer que podría estar bien Porque es el líder del partido Ahora tener Pero que esto no han Esto han desdizo Han desecho Han desecho Sí, pero propiamente La vida de Juan Bosch Incluso ni le rinden tributo Cuando llega su natalicio Ni el día de su muerte Propiamente Y te cedo Es fulvio O sea, tener a Juan Bosch Aunque como bien dices No han honrado la palabra No, no tienen calidad Y el accionar del profesor Juan Bosch Tenerlo hay Porque él pertenece al partido Que es terrible Y yo sé que Juan Bosch Donde esté Si se nos ve Desde la tumba Debe de estar remodiéndose allá Ok Pero ahora Armar un escenario Como que él es un funcionario Como que es una persona Que trabaja en el Estado Él es un miembro De un partido político Y es que los peleadistas Deben de entender Que ellos no son Superior a los demás Tú sabes que Hay que destacar Lo que él Calificó como desigualdad Interna Que se vive En la organización Del peleador Pero quiénes son Los que lo han creado Él es parte de la estrategia De ese propio grupo Porque es un grupo No es el partido Él no es el partido A la sangre nueva Que representa a Danilo A Gonzalo Esa desigualdad El partido que ha refrendado Todas esas operaciones Incluyendo que hoy día No tiene Un ministro de obras públicas Como Como Dejando Ahí iba Caer Sí Él está renunciado Pero es el que usa Todos los recursos del Estado Esa desigualdad Francia Óyeme Que Se conoce Esa desigualdad Se conoce en el pueblo entero Que está la desigualdad Ahora bien Tengo información Que Amarante Varese Se ha transado Para Para él ser El ministro de obras públicas De retirar su candidatura Para él ser El ministro de obras públicas Esa es la información Que yo tengo Pero eso está muy buena Eso sería un intercambio Un intercambio O sea Dejo eso Él hizo presidente Cuando estaba en el ministerio De educación Y hizo diputado Amarante Varese Es decir Que él sabe A donde hay Él sabe Cómo manejarlo Cómo manejarlo Mira Y esa es la información Ante todo esto Vemos que es el reflejo De lo que posiblemente Este pasando En los próximos días Se entiende Muy evolucionado Sí Se entiende que estos Precandidatos Del PLD Que En los medios Ya En términos de Publicidad De partidos políticos Vemos mucho al PLD Pero vemos a Gonzalo Castillo Prácticamente lo que se ve En las redes Si usted ve a Gonzalo Castillo Ahora ¿Qué estará pasando En los próximos días Con los diferentes candidatos Como el mismo Reinaldo Pared Pérez Que sabemos que ha ido Asumiendo Una posición Un tanto Alejada De lo que en principio Se entendía Que tenía esa cercanía Al presidente Medina Tenemos a un Domínguez Brito También tenemos ¿Cuáles son los otros? Domínguez Brito El grupo de los siete Domínguez Brito Reinaldo Pared Pérez Gonzalo Castillo Este es que se retira Son Navarro Andrés Navarro O sea Ante todo esto Lo que En un momento Fue el preferido En principio Porque él empezó Mucho Antes que los demás Entonces Ante todo esto Lo que vemos Es que Gonzalo Castillo Es posiblemente Quien vaya De manera Frente a frente Ante Leónel Fernández Y si ciertamente Es como se ha Vamos a decir Visualizado Y que hemos entendido Quienes estamos En estos ámbitos Que el preferido Aunque así No lo ha dicho Públicamente Y no lo hará Pero el accionar Deja mucho que decir Del presidente Medina Es de este señor El ministro El ex ministro De obras públicas Que se entiende Que es quien va a seguir El gobierno del presidente Medina Y que él es lo mismo Que Danilo Y que es el favor Y que es la sangre nueva Que representa Que dice Danilo Que es lo que nosotros Necesitamos Entonces ante todo esto Tenemos a un Leónel Fernández Que sigue trabajando De manera Sin ímpetu En su proceso De las precampañas De ser el precandidato Y de buscar ganar A lo interno Del PLD Ellos se matan por allá Pero Leónel sigue Como enfocado En su tema En el propio discurso Creo que ratifica Lo que Fulvio dice En el propio discurso Que él Dio Porque Mirando aquí En un parrafito Que dice Basó su decisión En el hecho De que el PLD Se ha creado En el último En los últimos tiempos Una competencia Interna Básicamente En los aspectos Organizativos Y financieros Lo de organizativo Lo puso Para poder decir Lo financiero Es lo financiero Amarante Sé sincero Que Danilo Lo puso A concursar Pero Realmente El de su preferencia Es Gonzalo Y por otro orden Habla De que Y establece Que desde el lugar Que le toque Seguirá apostando Por los valores Que ha defendido Durante Su vida Y que ha desarrollado En los últimos 15 meses De recorrido Y propuesta Con Sinceridad Ahí cuando pone Sinceridad Es porque está hablando Mentira Y no lo siente Ética Y responsabilidad Cuáles Cualidades Que no son Propias De Amarante De Amarante Vare Por lo que Ha dicho Fulvio En su gestión De ministro De educación El 4% Le ha servido A este señor Para venir A pavonearse Y estar En un público Haciendo Presencia Y discurso De su retiro Que no importa A nosotros Que tú te retires Amarante Vare Que tú generas Ni un 1% Las encuestas Están ahí Ahora Cuando se hace Esta evaluación Cuántos millones De pesos Este señor No de su bolsillo Porque no tiene Arraigo No tiene empresa Que no sea La de dirigir Instituciones públicas De mucho dinero Como el 4% ¿Cuál fue la primera Que estuvo Que hubo un déficit De ochocientos y pico Millones En migración En migración Que no es Una institución Que genere Grandes Aportes Pero Que hay detrás De ahí Pero Detrás de ahí Hay permiso Hay autorizaciones Hay facilidades De entrada Ahí hay facilidades De entrada Eso lo conozco yo Como abogado Que he tenido Yo he tenido En mis manos La naturalización De muchos extranjeros Que tienen tiempo Aquí Que son Ciudadanos Prestantes Y eso Es lo único Que hace Pero Las facilidades De entrada Solamente La otorga El director Es un dato Y eso La 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 Cosa Que se veían En ese momento Ahora bien Carolina Y Pulio Que arraigo Posee Este señor Para que En 15 meses Haciendo Grupos Importantes Movilizaciones De autobuses Supuestamente Para llevar Una candidatura Él Como presidenciable Y lo triste Es Que al recoger Los frutos Debiera de tener Por lo menos Un 5 Y no tiene Más que un 1 Entonces Cuando eso Tú lo tienes Como escenario Que el país Lo vea Que lo Promueve El propio Estado El gobierno En funciones Porque no son De la oposición La oposición No ha podido Arrancar Siquiera Y le voy a decir Otra cosa En sus palabras Define Que va a un puesto Público Desde el lugar Que esté Información Que tengo Que va Para obra Pública Entonces Con un mandato Falsantes De la misma Trama Que se armó Cuando salieron Cada uno Porque son Presidenciables Ay Dios mío Presidenciables Mira la realidad La realidad Le ha dado en la cara A la mayoría O a todos Le ha dado en la cara Con sangre contaminada Con bacterias Y virus Es que no hay forma O sea Tú podrás hacer publicidad Tú podrás hablar bonito A través de los medios Pero hay una realidad Que vive el pueblo dominicano Hay una realidad Del mal manejo Que han tenido Esos funcionarios Desde los diferentes Ministerios En los cuales han estado En los diferentes momentos En que les ha permitido Han tenido que tomar decisiones En que han tenido que Manejar recursos del Estado O sea Nosotros sabemos Cuál es el nivel de corrupción Que existe en República Dominicana En los diferentes ministerios Desde las diferentes funciones Usted tiene un Domínguez Brito Con una gestión Vacía Sin grandes logros En materia Desde Del Ministerio Público Donde Donde lo dirigió Tenemos a un Andrés Navarro Que salió Dejando a un ministerio Con muchísimos conflictos Sacó a muchísimos maestros O sea Con un mal manejo De su función Desde ese ministerio Tenemos a un Carlos Amarante Barret Que ya ustedes saben Lo que fue Tenemos a un Reinaldo Párez Pérez Que tiene Décadas Siendo presidente El temístocle Si el temístocle Por Dios Un acusado de la justicia Ante todo esto Es la realidad Que se vive Y eso es lo que No les ha permitido Hoy ser Gonzalo Odebrecht Francis Eso es lo que hoy No les ha permitido Tener un mayor puntaje En la secuestra Porque es que la gente Está ahí Y como Oye Yo escuchaba Una señora ayer Que decía Es que estamos Harto del PLD Con esta indignación Y con este sentimiento De dolor De malestar Porque es que es cierto Es que estamos Harto de lo mismo Señores La política En nuestro país La sociedad Debe de asumirla Desde su ámbito Debemos asumirla Porque de esa manera Cuando la asumimos Con responsabilidad Dejamos O No le permitimos Que sean Tendencias En un mundo Hoy De publicidad Y de Medios Que utilizan Los mismos Para Llevar A personas Desde el suelo A niveles Visibles No solo Solamente Con ese ingrediente Tiene la sociedad Para entender De que debemos De poner atención Y definir Por quien votar Como votar Allí está el poder Pero si lo Usamos Para venderlo Para Dejar Y no asistir A votar Entonces Usted no tendrá Voz Ni voto Cuando No le guste Una actuación De un elegido Por el resto Que si votó Entonces Lo que busco Es orientar Hacia Una mejor Comprensión De que Que al momento De votar Hacerlo con Conciencia Por individuos Que hayan presentado Su hoja de vida Y su comportamiento A través del tiempo De lo Mínimamente Ideal Para que nos Represente Que hay en la Cámara de Diputados Hoy día Hoy día Me lo dice Las leyes Que hoy Están siendo Desmontadas La propia ley De partidos Señores Se va a quedar Sin artículos Se la Está Destruyendo El propio Tribunal Constitucional Porque el Legislador Ha debido De tener En cuenta Que para hacer Una ley Hay que tener En cuenta La constitución Ay Dios mío Julio Bueno Si usted quiere Tener una buena Salud Bucal Póngase En las manos Expertas Del doctor Que nos envía Josefina A través de Whatsapp Para su hijo Y es que ella Quiere que feliciten A su hijo Richard Que está De cumpleaños Hoy Felicidades Para Richard Ahí está Uniformado Parece Bueno No sé Donde es Uniformado Pero muchas Felicidades Del ejército Felicidades Para Richard De parte De su madre Josefina Dios lo guíe Siempre Y a toda Su familia De esta manera Nosotros Iniciamos El espacio De mañana Analizando Este tema Que en los Próximos días Me imagino Que estaremos Viendo más Precandidatos Dejando Esas apiraciones Manténgase En contacto Con de mañana Ya venimos Con las noticias De Vladimir Paula Y la cancioncita Porque hoy es viernes No me pongan Y se los recordamos Praticando De mañana Continuamos Continuamos En ese espacio De mañana Detrás Detrás de cámaras Hacíamos referencia De que Una piloto De velocidad En Estados Unidos Murió Buscando el récord De ser la mujer Más rápida En el mundo Que triste Imagino que Es una muerte A un ser humano Que decidió Perseguir un sueño Si Y batir un récord De esa magnitud Que de por si Conlleva peligro Por más experiencia Por más preparación Que tengan estos vehículos De carrera Me imagino yo La velocidad Que esa mujer Alcanzó Para que Muriera Para que se produjera Un accidente Porque es una pista Plana De kilómetros Y un vehículo especial Y un vehículo Con un científico Ahí Un equipo Fuerte Detrás de ella Me imagino yo Que están ahora mismo En una situación Bien consternada Si hombre Que pena Bueno Nosotros estamos No vamos a presentar A Fulvio Si No No Porque me gusta Como Fulvio Lo presenta Ah ya Claro no me han puesto La música Bueno Ahí se escucha Ahí se escucha La música La música De las noticias Con Vladimir Paula Y hoy lo tenemos Cerquitita Muy buenos días Vladimir Hola bendiciones Para ustedes Saludos Hola Francis Hola ¿Cómo estás? Adiós las gracias Bien Aquí presente Nos amanece bien Nos amanece bien Qué bueno Adiós las gracias Hola Carolina ¿Cómo estás? Buenos días Vladimir Muy bien ¿Y tú? Bien Gracias a Dios Bendecido del Todopoderoso Qué bueno Y Fulvio Aquí estoy hermano No me puedo ir Sin escuchar tus noticias Me tiene desesperado Porque te noto Que está como un poco cansado Pues tranquilo Dame la noticia Sí Sí Tranquilo Fulvio Aquí estamos Gracias a Dios Tú sabes que los viernes Son viernes sociales Viernes donde nosotros Eso es verdad Cambiamos un poquito Variamos el guión Y sobre todo En estos viernes Me gusta porque Carolina Lo manda a subir Ni en veinte Y hoy Ella no le gusta Que todavía me estaban relajando Ayer Antes de ayer Ella lo va a practicar hoy Porque Amarante parece fuerte Sí Ok Ya salió del ruedo Compitiendo Dique para dirigir al país ¿Qué te imaginas? Ya hay tristeza por eso ¿Qué te imaginas? Va bajando Tienen que definir ¿Verdad? La Junta se la ha puesto Tienen que decidirlo ya Bueno la Junta se ha comportado Como todo órgano Ceñido A los intereses de ese grupito Cuando no es que le Amplíe el plazo Es que le da oportunidad De que hagan lo que quieran Ya la publicidad Pero no ha llegado Pero al fin y al cabo Estamos esperando Sí, sí, sí Pero al fin y al cabo No entiendo Porque el candidato Va a ser quién La sangre nueva Será Gonzalo Castillo Por parte de De ese grupito Así mismo es Exacto Bueno, buenos días Para todos y todas Gracias por estar con nosotros Inmediatamente Iniciamos con las noticias En el ámbito internacional Florida y Georgia Se preparan Para la llegada De Dorian Como huracán De categoría 4 Wow Ha ido tomando fuerza Dorian, eh Los residentes En la Florida Y Georgia Se preparan Hoy Ante la inminente Llegada de Dorian El lunes Al sureste De Estados Unidos Como un huracán De categoría 4 Luego de Haberse Intensificado En el Atlántico Sin ningún obstáculo En el camino Así que Ahí está Señores Justamente Esto es lo que Permitió Que Dorian Tomara fuerza Eh Porque ha ido Derechito Como Bueno No ha tenido Ningún tipo de solución Imagínense ustedes Pasó por Puerto Rico Gracias a Dios Lejos República Dominicana Ni se diga Porque nosotros Esperábamos Que para esta Para el día de hoy Todavía continuaran Las lluvias Pero gracias a Dios Señores Así que Dorian Listo Trayectoria Eh Se dirige Repito Hacia la Florida Y Georgia Principalmente la Florida Que recibe los embates De fenómenos De la naturaleza De tornados Y de otros Fenómenos ¿Verdad? Se prepara desde ya Ya ellos saben Cómo hacerlo Ya están Acostumbrados Miren En el ámbito Nacional Viquiana Se encuentra Estable Pero necesita Sangre Así que Viquiana Se encuentra Estable Tras sufrir Un infarto El personal Médico Aseguró Que se encuentra Estable Y que la sangre Que se necesita Es para tenerla Como reserva Ahí está Esta artista Dominicana Caramba Que nos preocupó Bastante Esta semana ¿Verdad? Debido A que sufrió Un infarto Pero gracias a Dios Ya está Estable Viquiana Veamos Bueno ahí está señores Así que gracias a Dios Se encuentra Estable Nuestra querida Artista Dominicana Viquiana Queremos salud Para Viquiana No queremos Otro golpe más En el ámbito Artístico Hemos sufrido Bastante Este año Con pérdidas Caramba De grandes Artistas Nuestros Es más Le voy a recordar Uno solamente Anthony Ríos No queremos más Caramba Miren Continuando Entonces Con las noticias En el ámbito Local Regional Miren El artista Plástico Pedro Mata Fue apresado Mirenlo ahí Cuando era conducido Pedro En el cuartel Hay un conflicto Con un hijo Que Pedro Lo tiene A Pedro Lo acusan De raptar El muchacho De llevárselo De querer quedarse Con él Esto Originó Verdad Una discusión Acalorada discusión Pleito A golpes Entre él Y los otros Parientes del niño Vamos a escuchar A Pedro Que nos dice Cuando era conducido En el cuartel Adelante El niño vino A República Dominicana Y me llamó Por teléfono Lo fui a buscar A una casa Y lo llevaré al médico ¿No es que tú Lo tienes secuestrado? No, secuestrar Cuando se secuestra A un niño Es cuando se pide dinero Yo no estoy pidiendo dinero Para mi hijo Yo en ningún momento ¿Entiendes que tiene tu derecho? Tengo tu derecho Tengo su edad de nacimiento Y su madre Ha venido aquí Ha vivido conmigo aquí En República Dominicana De manera Y ha estudiado aquí Conmigo Realmente Esto es lo que hay Todo es un desconocimiento De que yo soy El padre del niño ¿Pero quiénes lo tienes? ¿Quiénes tienen el niño? La señora Andreina Rosario Que es una tía Y el señor William Herrera Que es un tío de ella Pues agredieron mi cara Y rompieron ¿Por qué se produjo Tu afresamiento En todo sentido? No sé Porque hubo Quienes me agredieron No están aquí No están presos Realmente no Desconocemos Cuáles las razones Por las que estamos aquí Está Pedro Mata Artista plástico Franco Macorizano Ya ustedes escucharon Lo ocurrido Ojalá y que esto Pueda llegar a una solución La justicia determine Lo que ha ocurrido En realidad Porque esto es muy bochornoso Caramba Ver este tipo de personas Involucradas En este escándalo Miren Yeren joven Apuñaladas En las Guaranas Se trata De Stalin Rafael Herido de Apuñaladas Por defender Su prima Esto fue En el sector Aguas Vivas De las Guaranas ¿Cómo ocurrió Todo y por qué? Veamos Pues discusión Entre palabras Y tigre Nosotros discutimos Primero Estaba discutiendo Con una prima mía Yo estaba ahí Él se fue Después volvió Y pasamos Para el palabrita Y el tipo Jaló Y me Me dio Tres puñaladas Entonces ¿Cómo se llama él? Jochi ¿Ustedes se conocían? Habían tenido Tres títulos ¿Por qué fue la discusión Entre ustedes? Por una prima mía Que trabaja en la banca Algunas veces En la banca No hay sistema Y él pensaba Que era Pues no venderle Y comencé a discutir ¿Con ella? Sí Él mencionó Un tío mío Que se fue en Yola Que se perdió Yo le digo a él Que no lo menciono Porque ese hombre No se sabe dónde está ¿Te molestó eso? Claro Yo le dije eso Y me dijo No Que ese hombre Es un ladrón Y volvió Ahí fue quien me dio La tres tocadas Señores Ahí está Ahí está Así que Lamentable ¿Verdad? La violencia Como impera Por cualquier cosita La gente inmediatamente Quiere agredir al otro Utilizando armas blancas Armas de fuego O sea Que la vida prácticamente No vale nada A propósito de eso Bueno Vamos a ver esta información Primero La denuncia Formulada por Diego Hidalgo Quien es el presidente De la asociación De ganaderos Ellos se presentaron Señores Ante La justicia Para Dar a conocer Los robos Que según ellos Se están incrementando En fincas Ubicadas Aquí en San Francisco De Macorís Y en el municipio De Las Cuaranas Veamos Y el ministerio público Reparten a la policía Y que hagan su trabajo Nosotros tenemos mucha fe En que la procuradora Puede hacer un buen trabajo Ligado a la policía Que necesitamos Realmente Una agilización De los procesos Para la policía Poder actuar ¿Qué tiempo tienen Con este problema? No, eso es un tiempo Esto es como un fuego Se apaga en un lado Y arranca de otro lado En este sentido El lunes pasado Diez personas Nos apersonábamos Al cuartel policial A poner Diez De robo De lo que es Les repito Paneles Paneles solares Alambres eléctricos Bombas Entre otras cosas Y el ministerio público Reparten a la policía Y que hagan su trabajo Nosotros tenemos mucha fe En que la procuradora Puede hacer un buen trabajo Ligado a la policía Que necesitamos Realmente Una agilización De los procesos Para la policía Poder actuar ¿Qué tiempo tienen Con este problema? No, eso es un tiempo Esto es como un fuego Se apaga en un lado Y arranca de otro lado En este sentido El lunes pasado Diez personas Nos apersonamos Nos apersonamos Al cuartel policial A poner Diez ganaderos La denuncia Con múltiples robos De lo que es Les repito Paneles Paneles solares Alambres eléctricos Bombas Entre otras cosas ¿Has sido apresado En su pinta? Realmente Tenemos la información De que hay Siete u ocho Personas Que están apresadas Por eso En el día de hoy Venimos Donde la magistrada Para por favor Que le ponga Atención al asunto Para que la policía Pueda hacer Y ejecutar Su trabajo Como debe ser Bueno Ese es el código Que nosotros tenemos Ese es el código Que nosotros tenemos La República Dominicana Que en algún momento Tendrá que mejorar Está al grito Los ganaderos En San Francisco De Macorís Debido a esos robos Que se han producido Tanto aquí En San Francisco De Macorís Como en fincas Ubicada En las Siempre lo vemos En las calles En el parque En los diferentes Ambientes Donde hay cultura Nos sorprende Que se le esté Acusando De secuestrar A su niño Y como él decía O sea Cuando tú secuestras Tú solicitas dinero Te escondes Escondes Esa persona Que está haciendo secuestrar Es mi hijo Y no hay ningún vínculo O puede haber El vínculo Para el secuestro Pero O sea Fue de manera pública Él dice que recogió Su niño Que lo llevó al médico Él tiene el nacimiento O sea Es su hijo ¿Cuáles son los argumentos Que afirma la familia De parte de la madre Para decir que él Secuestró al niño Mira que pena A ver Yo lamento Que le esté pasando Eso a nuestro amigo Pedro Mata Yo conozco a Pedro Era muchacho Yo Él es mayor que yo Pero Prácticamente Crecí En el entorno Junto Pedro tiene ese hijo Su madre La madre del niño Murió Y creo que la familia Debe de tener Un poco de sensatez Porque sabemos Que Aspiran A manejar Unos bienes Que le dejó la madre Al niño Y eso no es justo Porque Pedro Es su padre biológico Y yo recuerdo Que permaneció Bastante tiempo Aquí con Pedro Creciendo El niño Desde muy pequeñito Todo el que Conoce a Pedro Veía a Pedro Diariamente Con su hijo Caminar En la avenida En los Alrededores de la casa En la avenida Antonio Gumán Fernández Esto Parece ser Que terminó En un artarcado De pleitos De puños Y trompadas Y Pedro Es un gran peleador Porque Recuerdo Que practicaba El deporte De Tacuando Pero parece ser Que le entraron Todos Y No debe De llegar A esos términos Y como decía Vladi Como decías tú Es un artista Plástico De la pintura Es escultor Mucho talento Pedro Mata Tiene mucho talento Pero Habla muy mal De la familia Manipulando La suerte De un niño Que aún Le vive Su padre Y si hay alguien Que tiene derecho A tener Custodia Si tiene las condiciones Lo único que puede variar Es por las condiciones Es varón Que normalmente Las hembras Es con la madre Pero Sobre todo Creo que le están Armando Todo un escenario Para despojarlo O separarlo De sus hijos Sepan ustedes A lo que llega El dinero O lo que es Tener un dinero Porque no creo Que sea gran cosa Lo que haya dejado Y el niño Ahí entra El aspecto Sentimental Y psicológico Del niño Bueno Nosotros Independientemente De lo que me quieran De lo que quieran Justificar repudio Esta actitud Contra Pedro Mata No pueden llegar A la agresión física Esto es un asunto De derechos Y se supone Que el interés Superior del niño Es que se desarrolle En un ambiente De armonía Tanto con su padre Y con los familiares De su madre Ya que no la tiene Vamos a una llamada Buenos días Buenos días Sí Bien Mira Debe llegar El término Que salió publicado Donde dice Lo acusan De secuestro Nadie puede secuestrar Y llevarse Lo que no es de uno Claro Porque es de uno No es un secuestro Claro Si uno se lo lleva Y ese es hijo de Pedro Ahora bien Pedro nos ha pedido Dinero Para que haga Para que sea Perdón Un secuestro Hay que tener cuidado Con las publicaciones Tu comentario Está muy bueno Excelente Me identifico Porque una figura De esa envergadura De ese vejado Y eso es Lo que se llama La fiscalía De San Francisco Que permite Todo eso Y la policía Gracias mi hermano Por su comentario De la pavor Muchísimas gracias Es una gran persona Claro El titular Que se le pone La información Es porque el mismo Pedro Dice que le está haciendo De secuestro El programa recoge El reportero Que en este caso Fue el propio Vladimir Paula Es aquí Ah pero que el niño Es ciudadano americano Sí claro Entonces ella nos dice Él puede hacer eso Pero apoderando Una persona en Estados Unidos O sea él propiamente No podría tener La custodia directa Porque no está allí Ahí está Muchísimas gracias Por las orientaciones Gracias por la orientación Por otra parte Me voy a la parte De lo que tiene que ver Con el Otra llamada Vamos a ver Vamos a escuchar la llamada Buenos días Buenos días Buenos días Yo en particular Nunca me he tratado Con Pedro Pero es una figura Pública Aquí en San Francisco De Macorís Yo soy el director Del liceo Doctor San Francisco Peña Yo entiendo Que esas son Ridiculeces Ridiculeces Pienso yo No conozco el caso De lleno Pero me temo Estoy identificado Con un abogado Con ustedes Pero es una ridiculez Que al final Lo que le va A beneficiar Entiendo yo Es a su genitor Y a su padre Porque Dígame una cosa Yo que soy un padre Y he sido madre Claro Mis hijos Tienen Han crecido Al lado De nosotros Pero Yo siempre De temprana edad He hecho La doble función Porque amo mucho A mis hijos Yo me pregunto Yo me pregunto Yo podría llegar Y no a la trompada Digo No a asunto De violencia Una comparación De violencia Extrema Extrema Pero a cualquiera De ustedes Que traten De separarlo De sus hijos Porque ¿Quién es que tiene Derecho De un hijo? La madre O su condición De madre Pero peleo yo Pelearía yo Por lo mío Que son adultos El padre Entonces Pero Como estaban En los Estados Unidos Ya no Ya la madre murió Y el padre No estaba A su lado Alguien tenía Que asumir La protección Del tío O del hijo Entonces En definitiva Entiendo yo Que eso Le beneficia Ese bullicio Ese cándalo De mal gusto Es a su A su progenitor Al padre Que al final En Estados Unidos Donde se Se haga ley En cualquiera Trado Va a salir Beneficiado Ampliamente Su padre Buen día Muchas gracias Por la opinión Muchísimas gracias Decía yo Ya pasando A otro caso Que El huracán Durian Que va rumbo Al este De Estados Unidos Por la parte De Florida Y Georgia Todavía es categoría 1 Pero tiene Todas las condiciones Para desarrollarse En categoría 4 Y llegar A tocar Suelo Norteamericano En categoría 4 Es decir 209 kilómetros Por hora Que son Asuntos Para destruir Y acabar Se producen Unas marejadas Altísimas De 7 Daña mucho La costa Alturas De olas De más de 7 pies Inclusive Vientos Que pueden hacer A veces Mayores A 209 Kilómetros Por hora A todos Los ciudadanos De esa zona Especialmente También a los Dominicanos Que están ahí Ya El gobernador De Georgia Brian King Declaró estado De emergencia En dos estados Y puede tocar Tierra Desde lunes Y martes Es decir Que hay que prepararse Ellos están preparando También lo hizo El gobernador De Florida Que se debilite Que ahí hay Mucha población Hispana Que hagan caso A esto Señores Esto no es juego Es un huracán Que podría llegar Con una potencia Devastadora A la costa De este estado Dios mío Esperemos que no pase Que no hayan pérdida de vida Y que los daños No sean Tan desastrosos Mira Hay una situación Que se presentó Acá En el sector de las Guaranas En un negocio En un establecimiento De bancas de lotería Y el hecho Más que todo Que es lo que quisiéramos Enfocar Sin importar el lugar En donde sea O sea Nosotros los ciudadanos Debemos el ser humano Debe de tener Un nivel De O sea De usted Tener control Usted debe de tener Control De sus acciones Por una situación O por una disputa Usted no puede estar Apuñalando O matando gente Por la vida Porque haya una situación Que se le presente Usted conversando Hablando Con quien tiene Esa disputa En ese momento No porque En un cruce de palabras Usted no le gusta O no está de acuerdo Porque le diga el otro Hay que mantener O preservar la calma Hay que tener Un poco de conciencia De buen juicio Si se quiere Porque es que Si usted En el caso de este señor Que en ese establecimiento En las Guaranas Hubiera matado a ese joven ¿Dónde usted cree Que usted estaría ahora? ¿Dónde estará? Porque me imagino Que lo van a someter De todas formas Entonces ante todo esto Vamos a mantener Un poco La calma Y el buen manejo Mira Y concluyendo Con esto Porque ya tenemos En el set A nuestro Al primer invitado Mira Ganaderos Denuncias Robos En finca Una cosa Es que estamos Claro De que la sociedad Dominicana Ha visto Crecer La delincuencia Ha visto crecer La delincuencia Y de ello No somos Ajenos Los franco macorizanos La asociación De delincuentes O de robos Que hay En San Francisco De Macorí Parece ser Que tiene focalizado El ataque A los ganaderos O a los dueños De finca O burlar Las propiedades Y fincas Estimo Que Las autoridades Deberán Poner atención A esto Porque no es justo Que quien trabaja Quien produce La tierra Para el alimento De la sociedad Sea atacado Por sectores Desaprensivos Que sin ningún Tipo de esfuerzo Dañan Dañan La propiedad Roban Quitan Lo que otro Bien Se ha ganado Esperamos Que las autoridades Pongan Freno A esto Sean juzgados Los que sean culpables Y que Sean condenados Para sacarlo Por largo tiempo De esta sociedad Que lo queremos Es ver en paz Bueno Vamos a recordarles A los amigos Televidentes Que la feria De repuestos Originales John Deere Es estar bien pendientes A las fechas Y es que para el agricultor El ganadero El dueño De finca En fin Todo el mundo Está de feria ¿Por qué? Porque llegó el festival De ofertas De John Deere Además Recordarles que Habrá ofertas Charlas Rifas Y muchas sorpresas Más Este 11 de septiembre En la sucursal Castañuela Y el 13 de septiembre Escuche bien En la sucursal De San Francisco De Macorís Anote las fechas No te lo puedes perder Festival de ofertas John Deere Siempre con el respaldo De Inca Vamos nosotros A conectar Con los amables Televidentes Que a través De Whatsapp Nos mandan Sus mensajes Iniciamos con Ginette Ruiz Desde el capacito Que nos envía Esta hermosa postal De los buenos días A la gente del capacito Saludos para ti Ginette Y para todos Por allá Nos envía Armando Polanco El doctor Armando Polanco Un link A través de Facebook Que no podríamos abrir ahora Pero lo vamos A revisar más adelante Gracias doctor Y Vamos a felicitar A Lady A esta hermosa joven De parte de Joana Vamos a ver Flaco La musiquita Vamos a poner la música Que lleva Flaco Felicidades para ti Lady ¿Y dónde está el flaco? ¿Por qué salió? Muchas felicidades Él nos lo estaba buscando Muy linda Muy linda Está Felicidades Felicidades Que la baile bien Que la baile bien De parte de Joana Felicidades para ella Nos escribe Inmaculada Del sector El ciruelillo Hoy quiero felicitar A la señora Yesenia Rodríguez Una colaboradora En el departamento Desarrollo comunitario Del ayuntamiento Y mi eficiente secretaria Te amamos Besos Sus compañeros de trabajo Del ayuntamiento Municipal Felicidades Felicidades para Yesenia Rodríguez Enhorabuena Feliz cumpleaños Para todos Nuestros televidentes Nos escribe Radamés Reynoso De los maestros Feliz y bendecido día Carolina Francis Y Fulvio Gracias Radamés Igual para ti Pienso que la tía Quiere tomar ayuda Del estado Por el niño Pedrito vive Para ese hijo Eso es una realidad Que quiere mucho A ese niño Que ha visto a Pedro Con ese muchacho Sabenlo como es Es un absurdo Deben armonizar Por el bien del niño No por el bien de ninguno Así mismo es Pero hace falta Razonamiento Porque el padre Merece Tener contacto Con su hijo Y su hijo Necesita de su padre Ya que su madre No está Ahora si hubiese sido Una relación tan distante De que el muchacho Ni conoce a su papá Eso hubiese sido Otra cosa Bueno pues ahí está Ya felicitamos a Yesenia De parte de todo el equipo De sus compañeros Parece que es muy buena Colaboradora ya Así es En su departamento Bueno ya está Con nosotros Franci de León Quien aspira A ser secretario General del Colegio Dominicano De Periodistas Con él vamos a hablar De sus aspiraciones Y lo que aspira Él A ser del Colegio Dominicano De Periodistas Seccional Duarte Aquí en San Francisco De Macorí ¿Verdad? Así es Vamos a ir a una breve Pausa Para empezar Con la entrevista Que tenemos De mañana De mañana Muy bien Continuamos acá En su espacio de mañana Un programa Cargado de contenido Diversas entrevistas Orientando al pueblo A la ciudadanía Bueno Y con tristeza Porque Amarante Y triste porque Amarante Se fue Hoy es viernes Él le ha hecho un buen servicio Al país Franci está triste Con que se Que se calle un poquito Que se calle un poquito Que se calle un poquito Que bastante arrogante ha sido Sin pensar Que el pueblo Conoce Y ha padecido Que por culpa de Él La educación Está donde está Porque cuando Era él El representante Lo que se ocupó Fue de hacer A su hijo diputado Y a gastar el dinero Él era Que le pagaba Yo a O Santana ¿Tú sabías? Él era que le hacía el pago A Yo a O Santana Ese bandido internacional Que vino aquí A trastornar La política Y la imagen del país Bueno Odebrecht Es una realidad Pero él lo daba Por una orden Era que lo hacía Él no lo hacía solo Ni porque él quisiera ¿Por qué lo hacía? Que no lo hacía Por él Porque O sea Él no iba a tomar Esa decisión Ahora nosotros somos Los dominicanos Somos unos pendejos Vivimos criticando Y hablando Y aquí La autoridad Que no hace nada Y el pueblo tampoco Y el pueblo no se reacciona Porque no hay un accionar El único movimiento Que se ha dado en este país En historias recientes Fue el movimiento Marcha Verde Que tomó iniciativas Y que movilizó Y lo apagaron también Porque te voy a decir una cosa Está apagado Sí, pero Cuando estaba el tema De la reforma Ustedes vieron lo que pasó Que pasó en Santiago Y esas manifestaciones Iban a continuar De esto no caerse O sea El único movimiento Que ha movilizado Miles de dominicanos En los últimos años Nacido este O sea No hay más nada Que pueda decir A estos gobernantes Corruptos Aquí está el pueblo dominicano No lo ha habido Muy bien Creo que hemos cumplido En esta semana laboral Con nuestro rol De comunicar De análisis De entrevista En este su programa De mañana De mi parte Francis Rodríguez Desearle muy buen Fin de semana Y reencontrarnos El próximo lunes A la cita De 7 a 9 de la mañana Por el canal 10 De Telenor Carolina Feliz fin de semana A todos ustedes Julio Feliz fin de semana A todos Nos vemos el lunes Nuevamente En una cita obligada En de mañana De mañana De mañana De mañana De mañana De mañana